Nosotros desde luego les hemos dejado claro que es fundamental que los grupos políticos que posibilitaron la investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno apoyen esa reforma laboral. Y la reflexión es muy clara, si esta reforma laboral no sale adelante la alternativa es quedarnos como estamos y seguir manteniendo una reforma laboral que es la de Mariano Rajoy, que es tremendamente lesiva para los trabajadores y trabajadoras de este país. Todos y todas tenemos la oportunidad, atendiendo a esta propuesta del gobierno en forma de decreto de reforma laboral, de sacar adelante una reforma que evidentemente avanza en derechos para los trabajadores y trabajadoras y lo más importante que suscita el acuerdo no solo de sindicatos sino de patronal y del propio gobierno. Creo que eso es algo histórico, eso es algo que hay que poner en valor, es algo muy importante. Gracias.